La reciente promesa de Huawei en Pekín parecía más bien una amenaza. Conocerte es nuestra manera de amarte. Huawei promete una inteligencia omnipresente y además un chip ultra rápido. Inteligencia artificial que registra y analiza todo lo que hacemos. Lo que sacamos hoy al mercado es un producto del futuro. ¿Y qué es el futuro? Nosotros creemos que la inteligencia artificial. Un futuro que es ya la realidad para la policía y servicios secretos en la provincia de Xinjiang, en el oeste de China, gracias a Huawei. Pekín recela de la minoría musulmana uigur y ha impuesto un control absoluto. Organizaciones de derechos humanos estiman que hay un millón de uigures encerrados en centros de reeducación. Y Xinjiang es el laboratorio de prueba para las nuevas tecnologías de vigilancia. En los últimos años hemos documentado muchos casos en los que el gobierno chino, en estrecha colaboración con grandes empresas chinas como iFlytech y CTE, ha echado mano de la recopilación obligatoria de datos biométricos. Ha recogido sin permiso muestras de ADN hasta de niños y ha recurrido al reconocimiento facial y de voz. Huawei es uno de los principales colaboradores. En mayo de 2018, el antiguo jefe de Huawei para Alemania, aquí en la izquierda, selló un acuerdo con los servicios de inteligencia de Xinjiang para desarrollar un laboratorio de innovación para la vigilancia del futuro. Huawei se deshacen elogios para el gobierno. Cuando esto se produce en un contexto en el que se está enviando a cientos de miles de personas a centros de internamiento sin juicio y sin una defensa, es muy preocupante. Huawei arguye que es independiente de Pekín, pero su página web muestra la intensidad de su cooperación. El objetivo es el almacenamiento de todos los datos personales para un control sin precedentes. La tecnología que Huawei está desarrollando en Xinjiang no se quedará ahí, se implementará en toda China y llegará a la nueva ruta de la seda y a todo el mundo. Es la visión que anunciaron en su comunicado de prensa. Pekín ejerce una presión política inmensa. A los gobiernos europeos les dijo que dejar a Huawei fuera del mercado de las redes 5G sería inmoral. Nos oponemos a todo intento de excluir y atacar a una empresa con acusaciones sin fundamento formuladas por motivos políticos. Pero a Huawei le cuesta cada vez más presentarse como una empresa tecnológica como las demás. Su cooperación con los servicios secretos chinos es demasiado estrecha. Su cooperación con los servicios secretos chinos es muy importante. Su cooperación con los servicios secretos chinos. De hecho, la comunidad que 이후 se conectara a Huawei. Seguido, su cooperación con los servicios secretos chinos.